ILEGAL MESCAL Y anda la palovía ILEGAL MESCAL ILEGAL MESCAL ILEGAL MESCAL ILEGAL MESCAL ILEGAL MESCAL Aquí seguimos disfrutando de esta épica baja mil mis amigos épica baja mil ILEGAL MESCAL La Paz ILEGAL MESCAL El otro Ni diablo ni santos mis amigos como la ven la gente conviviendo y disfrutando y 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 saludos la paz baja california se usa y disfrutando de este gran evento amigos dan mayers y y y y y y y saludos mis amigos disfrutando de esta primera baja mil en la paz encenada y 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 la leyenda del buen willy valdez y 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 las maravillas de la baja sur aquí con el compita gracias por la atención hermano y 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 de la baja de méxico y y de dónde están viajando nosotros venimos de costa rica costa rica y vamos para alaska la idea era llegar este verano alaska y cruzar méxico bien rápido pero aquí tenemos un problema en México encontramos pueblitos mágicos, luego la costa, luego otro pueblito y así y así y así entonces lo hemos disfrutado mucho y... te vas a ir atorando más, más, más no, 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 nos ha ido gustando mucho y... no, Alaska, espero un poquito en Ensenada tienes tu casa para el otro verano y te voy a invitar a comer a casa mi negocio se llama Mariscos yillos es casa de amigos de viajeros de hecho, venimos con una misión hay unos viajeros que vienen de Canadá, son franceses vienen en bicicleta con niños no hombre, si hermanito por seguridad no pudieron viajar en bicicleta, entonces nosotros les dimos al Raite, acá, y anoche llegamos y este nosotros regresamos hoy y ellos van hacia abajo ok, pero mi hermano, es que hay niveles esto de viajar en bicicleta mi respeto, porque... si claro yo traigo, es una motito pequeña es 150 de Costa Rica a México si lo que pasa es que si viene con un gran abuso de carga si pero que chingo mi receto es de verdad no sé como le haríamos verdad, porque... nosotros ahí, bueno, es a botito de ser pequeñita pues, podemos pagar combustible los saquitos con las artesanías es un precio simbólico en realidad es un pretexto más para compartir con la gente también y conocer el lugar, pero... te voy a comprar algo para mi chita te voy a apoyar llaberito, pulserita un collarcito aquí, cualquiera que le agrade tengo buen precio ¿como te llamas? Samuel, un placer igualmente somos Gillo Gillo mucho gusto igualmente hermano claro, en escenadas 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 Ficha 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 Suishito Se me cumplió uno de mis sueños, conocer este chamacón, que ama las carreras aquí en Baja California Sur Jani Pardito Viva la Baja Viva la Baja Viva la Baja disfrutando que chingones, felicidades igualmente aquí en la Baja California Sur gracias mi niño ánimo saludos de la Baja Sur palomía cortale mi chavo ilegal canta la palomía jordan sloj aquí seguimos disfrutando de esta épica Baja 1000 mis amigos, épica Baja 1000